Gustavo Petro, el 60% rechaza su gestión. Solo el 32% la aprueba según la encuesta Invamer. La última medición de Invamer muestra que la desaprobación del mandatario se mantiene muy por encima de quienes lo avalan. Este miércoles 11 de octubre se conoció la medición de la encuestadora Invamer para el mes de octubre. Entre los resultados más relevantes, la desaprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro se mantiene muy por encima de la aprobación. De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 60% de los colombianos desaprueban la labor que desempeña el actual mandatario. En abril de 2023 se registró en 61% bajando un punto que es inferior al margen de error. Por otro lado, la aprobación de la gestión bajó posicionándose en 32%. El agosto de este año se registró en 33%. Quiere decir pesimismo de cómo van las cosas en el país. De acuerdo con los resultados, el 72% de los colombianos creen que las cosas están empeorando. También bajo el porcentaje de personas que opinan que la situación mejora, del 19% al 18%. La desaprobación a los mandatarios también se mantiene en algunas de las ciudades del país. El 54% de bogotanos piensa que Claudia López, actual de esa de Bogotá, no desempeña su labor adecuadamente. La aprobación subió pasando de 35% a 41%. Daniel Quintero terminó su gestión en Medellín con una desaprobación del 63%, mientras que su aprobación se registró en 34%. Los más desaprobados son Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga y Jorge Ivano Espina, alcalde de Gallo. En términos de desaprobación se registraron un 70% y un 77% respectivamente. En términos de aprobación, el santandariano logra un 21%, mientras que el Vallecaucano solo tiene un respaldo del 11%. Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, es el único cuya aprobación supera la desaprobación. El 57% avala su gestión, mientras que solo el 42% no está de acuerdo con la forma en la que se ha desempeñado como mandatario local. Por otro lado, los gobernadores del Atlántico y Antioquia también cuentan con una aprobación más alta que su desaprobación. Elsa Noguera y Aníbal Gaviria registraron 66 y 49% respectivamente y un rechazo del 30% y 36%. Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, registra un 52% de desaprobación por encima de la aprobación que registra un 27%. Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, obtuvo un resultado de rechazo del 67% y lo avala el 23%. Francia Márquez, registra una opinión desfavorable del 49%, mientras que la favorable se posiciona en el 30%.